B&D amplía su gama para el mercado europeo con el B&D SEAL U 100% eléctrico. Este versátil SUV del segmento D añade una U al nombre SEAL como referencia a Utility. Es el coche familiar definitivo gracias a su espacioso, práctico y confortable habitáculo, que se combina con unas líneas elegantes y un amplio equipamiento de serie. Además, el SEAL U ofrece una selección de materiales de alta calidad en su interior y una tecnología avanzada en términos de seguridad, conectividad y confort. Su autonomía de 500 kilómetros en ciclo combinado garantiza desplazamientos sin preocupaciones. El B&D SEAL U mide 4.785 milímetros de largo, 1.890 milímetros de ancho y 1.668 milímetros de alto, gracias a su distancia entre ejes de 2.765 milímetros y al diseño plano del suelo de las plazas traseras, ofrece mucho espacio para las piernas de los pasajeros con un habitáculo especialmente silencioso.